En la madrugada de ayer la policía fue alertada sobre un investimiento de peatón en la ruta 39 a la altura del barrio Hipódromo. Al lugar concurrieron móviles policiales y unidad de emergencia, constatando el fallecimiento de una de las víctimas, un adolescente de 15 años de edad, mientras que otra adolescente de 17 años fue trasladada a un centro asistencial con politraumatismo grave, permaneciendo internada en un CTI. El vehículo interviniente se dio a la fuga hacia la ciudad de San Carlos, siendo ubicado posteriormente. En el lugar se hicieron presentes autoridades policiales, fiscal de turno y policía científica. En horas de la mañana se hizo presente en dependencias policiales el conductor del vehículo, el que fue trasladado a la seccional sexta, que es la que corresponde al lugar del accidente. El fiscal resolvió, entre otras medidas, que el conductor del auto ingrese como detenido, la realización de espirometría, la revisión por parte del médico forense y la conducción del mismo a la fiscalía. La espirometría del conductor del auto fue positiva, con 0,84 gramos de alcohol por litro de sangre.